Desde el gobierno departamental, se promueve la protección de la cultura nativa y erradicar el trabajo infantil. Por ello, varias secretarías departamentales, a través de sus directivos, capacitaron a nativos de la comunidad de Guaviramí, del distrito de Trinidad, en la elaboración de panes artesanales, pan dulce y elaboración de leche de soja. Bueno, como sabrán, desde la gobernación de Itapúa, una idea impulsada por el señor gobernador Juan Alberto Schmalco fue organizar, instalar una mesa interinstitucional de asuntos indígenas, con el fin, con el propósito de promover la protección de las comunidades indígenas de Itapúa, promover la protección, ayudarlos, una protección integral, sobre todo erradicar el trabajo infantil, que es lo que a todos nos preocupa como sociedad. Vemos también mujeres expuestas. Entonces, estamos trabajando fuertemente, iniciando nuestro trabajo con la comunidad de Guaviramí, de Trinidad, y gracias a un trabajo conjunto. En el día del miércoles, ellos vinieron, un grupo de indígenas, estuvieron con nosotros en la jornada de primera infancia, donde estuvo la primera dama, Silvana Agdo. También tuvieron su exposición de artesanías. Ellas se fueron con una excelente venta, así que ellos se fueron contentos y nosotros también queremos, verá, demostrarles que sí, verá, pueden vivir de una forma diferente, que ellos pueden lograr también otras cosas más. Y ayer tuvieron un curso de parte de la Secretaría de la Mujer, verá, en conjunto con la Secretaría de Producción, un curso de elaboración de pan artesanal, de pan dulce y coquito. Las mujeres en la comunidad están entusiasmadas, hicimos en cantidad, verá, luego de eso pudieron degustar los niños, y también les enseñamos a elaborar leche de soja. La idea es semanalmente asistirles y acompañarlas, a ellos hacer un seguimiento, no darle herramientas y dejarles. El objetivo es brindar herramientas y capacitaciones a las madres y padres de las comunidades indígenas. Además, acompañar ese proceso de aprendizaje, atendiendo que la escasez de recursos es el principal motivo para que los nativos abandonen sus tierras.